Hola, soy María, la autora de la foto de este beso. Fue una parte de las fotos de la boda de mi hermana que hicimos en Nueva York. Una sesión preciosa, muy divertida por toda la ciudad. Cuando ya habíamos terminado estábamos súper cansados, pero salió esta foto de un momento improvisado, de un momento de un beso robado. Nos gustaría que nos votárais porque con esos mil euros querríamos volver a Nueva York a ver a mi hermana. Nos encanta Agora, somos súper fans. Participad todos en los contes porque es una experiencia estupenda. Gracias.